Son casi los mismos, no son exactamente los mismos, pero sí ya tenemos en el padrón del año pasado, son los que se tienen que instalar, los mismos del año pasado se van a instalar el día 16, 17 de este mes. Son como 350 comerciantes, si mal no recuerdo, no tengo el número exacto. Sí, si hay un aumento de ambulantaje, pues que se dan permisos para la temporada, para lo que se vende en esta festividad. ¿Aproximadamente cuánto ha aumentado? Deben ser aproximadamente 85 comerciantes los que se aumentan por temporada. ¿Hasta cuándo van a prevalecer? Hasta el día último de este mes. No, son comerciantes del mercado de abastos que tienen sus permisos de temporada. ¿Qué pasa con estos? Comentaba el presidente de la central de abastos que inclusive estos solamente tienen un permiso hasta que culminan las festividades. Así es, en efecto, hasta que termina la temporada de Reyes ellos tienen la autorización. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!